Buenas que tal chicos, aquí estamos en este especial de los tres juegos de Dragon Ball Z que jugué en su momento en la Super Nintendo y aquí tenemos el primero, que la verdad a día de hoy es un juego que yo de vez en cuando no muy seguido, pero alguna vez que otra pues aprovechado para echarme una partidilla o echarme unos combates, aunque es de reconocer que han envejecido muchísimo peor que los otros desde mi punto de vista, claro, y desde vamos, yo técnicamente no, a mi la verdad que el juego en su momento, vamos echando aquí y bueno os voy a explicar antes de seguir con lo que os comentaba, aquí tenemos los personajes deciros que para que nos salgan todos estos que hay ahí, hay algunos que no salen, hay que hacer un truco al principio cuando se oye la voz de Goku, justo cuando se oiga tenemos que pulsar todos los botones menos SELECT y START y manteniendo los pulsados tenemos que darle vueltas a la cruceta en el sentido de las agujas del reloj y escucharemos un pitidito y luego como una voz diciendo algo, entonces pues ya pues tenemos más personajes, no recuerdo muy bien los que faltaban porque he hecho el truco directamente, pero bueno de momento pues aquí pues tenemos Goku, Vegetta, el Doctor Gero, C16, Piccolo, Freezer, C18, Célula, Trunks, Goan, Célula, Perfecto, Goku de Super Guerrero y Vegetta de Super Guerrero, nos vamos a elegir a Trunks, la verdad que es uno de los personajes, aparte de Goku, de Goku Vegetta, es uno de los personajes que también me gusta bastante pero en la saga de los androides, el Trunks del futuro, porque luego cuando sale de niño en la saga debut, como luego en Dragon Ball GT, la verdad que no es un personaje que me haga mucha gracia, bueno pues como es Trunks vamos a luchar contra, vamos a poner la musiquilla de Vegetta que es de mis favoritas, de todos los juegos de Goku que he escuchado, incluso Play 2, los de Play 3, que hay algunos que también tienen unos musitones pero no es lo mismo, los escenarios que tenemos, pues bueno, tenemos aquí el ring del turno de artes marciales, tenemos la roca donde se hizo la lucha contra Vegetta, tenemos la sala del tiempo, los juegos de célula, salvaje, el planeta Namek, clásico, la isla, el camino, que es donde se enfrentan cuando luchan contra los androides, justamente este enfrentamiento cuando por ejemplo a Vegetta le hacen sale el brazo, la ciudad, y bueno, y bueno, y el ring, vamos a poner, para que sea más fiel, hay mierda, ahí estamos, y le damos a fin, y la verdad pues cuando yo metí este juego en mi Super Nintendo, pues la flipé, la flipé en color, lo disfruté con mi amigo el Fijun, y bueno, pues una de las cosas que realmente, desde mi punto de vista, fallan, ahí, ahí, ¿qué ha pasado aquí? Pues el tema de, si queremos cargar rápido, puedo decirlo de alguna manera, cabrona, que me estoy cubriendo, ahí, me has pillado, a ver, ahí estamos, por el tema de, de cargar la energía, ¿no? Si queremos cargarla rápida, lo suyo es, pues cuando, cuerpo a cuerpo, ahí, bueno, vamos, me va a dar, no, bueno, pues aquí tenemos, una de las magias, perdón, coño, se la ha jalado, hostia, que hija de puta, lo que no recuerdo bien, es para devolver las magias, esa me la he jalado yo también del tirón, porque se podían devolver, a ver si será, hija de puta, ah, pues mira, no me acordaba yo de eso, que por mucho que se la esquive, la onda expansiva, la parte, si señor. Y bueno, y como comentaba en un principio, pues que yo la flipé, yo la flipé cuando lo puse y jugando con mi amigo, en modo historia, eso fue increíble, cuando vimos el planeta Namé y Freezer ahí, eso fue increíble, hoy en día, pues, la verdad que, que ha envejecido peor que los demás, en algunos aspectos, pero a mí, tanto gráficamente, vamos, yo la única pega que pongo es para cargar la energía, que, que bueno, que podría ser de otra manera, pero bueno, pues bueno, pues nos vamos al siguiente, nos vemos en un momentito. Bueno, pues aquí estamos con otro, que recuerdo perfectamente de que una semana antes de que estuviera a la venta este, este juego, en la tienda de Centro Mail, allí de mi ciudad, pusieron una tele, una tele de tubo, y, y el juego. Y mi amigo y yo nos íbamos allí, a la tienda, ¿no? porque al medio día, no, no estaba en la persiana, ¿no? Y entonces, pues nos íbamos allí, a verlo, a ver cómo estaba, y cuando yo vi la presentación, vi aquí la Goan, y eso fue, eso fue también increíble. Digamos que, de los que jugué, y los que, y los que ya he jugado, pues la verdad que, que es de mis favoritos, ¿no? por muchas cuestiones, ¿no? Pero, por nostalgia, hay muchas cosas que me gustan más del otro, ¿no? Pues bueno, aquí los personajes, pues tenemos a Goan, tenemos a Vegetta, tenemos a Trunks, tenemos a Piccolo, tenemos a Goku, tenemos a Tara, está la que es Broly, Jujila, que es Bojack, aquí, no recuerdo cómo se llama ahora, ¿vale? Tenemos a, los pequeños células, y a, a células perfecto. Pues, lo que sí reconozco, que los especiales, hubo algunos que me salieron en su momento, y hoy en día, en este juego, creo que me salió, una vez con un Trunks, pero, pero vamos, que fue de suerte. Pues bueno, no sé, si elegirme también a Trunks, para que veamos, la evolución. Venga, nos lo vamos a elegir. Contra Broly, lo vamos a poner en normal, ¿vale? Aquí no nos salen las fotitos, que debería, ah, para otra vez la de Vegetta. Aunque yo aquí no, ahora mismo, como lo estoy grabando, no estoy escuchando la música, y reconozco que me mola más la del anterior juego, la música de Vegetta. Y bueno, pues tenemos aquí el torneo, la tierra, aquí tenemos este, este, y si no, sí, nos vamos a poner este, este mismo, por ponerlo. El modo historia de este, la verdad que también está chulo, tenéis sus cosas alternativas, y bueno, pues empieza fuerte, el cabrón. Y bueno, ahora pulsando, la I, y el B, nos sale esto, y vamos recargando. Que cabrón, está duro, está duro el cabrón, a ver si me deja atacarme, no me deja, está ahí en el mamoneo. Ahí estamos, ahí estamos, vamos a intentar calentarlo, un poquito, que vamos, ya estáis viendo lo que le estoy quitando. Que tampoco es que lo estoy inflando, peliculón, peliculón, la primera vez que me esté inflando a este cabrón. Ay, a ver si le da, mmm, que cabrón. Pues yo creo que me va a partir, vamos a hacerle, la técnica. Y bueno, la primera vez que aparece Broly, no, en la peli. Este me va a partir, el hijo de puta este. Como no lo enganche bien, me va a partir, cabrón. Pues mira que cosa. Que ostión, es que pega una ostión, el hijo de puta. A ver si se la jala, que sería lo suyo. Por eso que la primera película me encanta, sí señor. La segunda ya no... Es que cabrón. A ver si no entorpece. Este mantorpece. Hijo de puta este. A ver. A ver no me sale tío. Ahora. Una de las cosas que estaría bien que me haga el contrarrespaso. Y darle al botoncillo. Que cabrón. Vamos a ver. Y eso, y la verdad que también lo disfruté muchísimo. Recuerdo que regalaba un póster. Ahí, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Te la has jabado bien. Este cabrón. Eso es lo que iba a hacer, cabrón. Y encima las grandes. A ver si le ando bien y... A ver. Ahí estamos. Pues ya va. A ver. No recuerdo yo las competiciones. Que nos echábamos. Que cabrón. Que cabrón. Sobre todo recuerdo en un cumpleaños de un amigo. Que tenía la Super Nintendo. Que me llevé el juego. Hijo de puta. Hijo de puta. Me ha partido, sí señor. Y recuerdo yo esas competiciones. Esos torneos que nos echábamos. Fue... La verdad. Que... Increíble. Increíble también. De hecho, en muchos aspectos. Mejor que el primero. Y desde mi punto de vista. Envejecido... Mejor. Y bueno. Pues... Vamos a dejar aquí este. Y nos vamos al siguiente. Bueno chicos. Pues aquí estamos. Con el tercero que disfruté. Y... Y... Y aquí estamos viendo la presentación. Aquí no recuerdo si había algún truco para sacar algún personaje. De hecho fue el que menos... El que menos jugué. Y... Y bueno. La presentación la verdad que... Que me molaba mucho. Y cuando yo lo pillé. Pues lo pillé con esa ilusión. De hecho. Tanto el 1 como el 2. Pues me gustaron muchísimo. Pero... Este juego en concreto iba a tener una cosa. De que... Que no. Que no. Que es que eso no puede ser. Y bueno. Y bueno. Y era... Cuando yo le di... A la A. Y me encontré esto. Y yo dije... ¿Qué? Que... Luego resulta... De que... Había por ahí el rumor. De que había un truco. Que tal. Eh... Que haciendo ese truco. Desbloqueaba el modo historia. Y ese truco. Pues... Como que era más falso. Que... Que el copón. Y bueno. Y este juego. Pues... Incluso recuerdo que... 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 Con nuestros amigos. No... No es que lo jugáramos mucho. Recuerdo yo que jugábamos. Más. Al 2. Y bueno. Vamos a verlo en acción. Y aquí tenemos los personajes. Goku. Eh... Creo... Creo que podría haber un truco. Es que no me acuerdo. Goten. Gohan. De mayor. Eh... Kaioshin. Buu. Trunks. Vegetal. Dabra. Y C18. Y bueno. La verdad de que en jugabilidad. Vamos a elegir... A Goku. Y... Y como era para... Hay que elegirlo... No era como uno al otro. Pues yo que se. Vamos a elegir una vegeta. Ah no. Que me equivoco. Vale. Bueno. Aquí tenemos... Hasta esto. Yo que se. Hasta esto tampoco... Pero bueno. Vamos a elegirnos este. Vamos a poner normal. Aquí tenemos la música. Y... A poner esa misma. De hecho para mi tenían... Menos carisma. Pero bueno. Hay que decir de que este juego ahora lo vais a ver. Viendo los otros. Es muchísimo más rápido. Vemos como carga. Vamos a hacerle... El cambio para no estar... Régido. Y vamos a ver qué pasa. El diseño de los personajes también mola mucho. En este en teoría me... Me salen más cosas. Ahí estamos. En el otro también. En el otro también. Y bueno. Ya os comento. Tampoco... Es que le diera... Le diera tanto como... Como al otro. Ahí estamos. Ahí cuando lo enganchamos, lo enganchamos bien. A ver. Estaba intentando hacer la especial. Que no me va a salir, la verdad. No. No me está saliendo. Pero bueno. Esto lo apagueamos bien. Con este. La verdad que el fondillo está muy guapo. Y toda la historia. Pero... Se cagaron. Tenían que haber metido... Más personajes. La verdad. Que veremos, eh. Hombre. No tiene mucha energía. No sé qué es lo que puede pasar. Hijo de puta. Se ha arriesgado. Normal. Nada. Ahí estamos. Fundidos. Si señor. Pues... Pues nada chicos. Pues... Este... Como habéis visto. Pues... Tampoco es que haya comentado gran cosa. Lo tuve. Lo jugué. Para mí... El que más cariño. Le tengo. Es el primero. El segundo. También le tengo mucho cariño. Y que lo disfruté muchísimo. Y de hecho. Llego un tiempecito. Que estoy jugando en el emulador de la Wii. Y... Y lo estoy disfrutando. Vamos. Del tirón. Pero este... En jugabilidad. Pues... No sé. Está bastante bien. Pero... Los personajes. Pues... Debería de haber metido un poquito más. O otros. ¿Sabes? Porque... Yo que sé. Pero bueno. Igualmente. Pues... Está chulo. Y... Y eso. Pero que eso. Que no metieran tampoco. Lo del modo historia. Eso es criminal. Pues bueno. Espero que... Que os haya gustado este especial. De los tres juegos que jugué en la época. En la época. Vamos a esperar un segundito. Y... Vamos a hacer aquí una cosilla. Bueno. Pues... Aquí estamos. Si señor. Lo jugué. En la época. Poco. Poco. La verdad. Porque... Yo... Cuando tuve la Mega Drive. No... No lo tuve. Lo tenía un amigo. Bueno. Un amigo. Un colegio. Un colegio. Y... Y... La verdad. Que es un juego que... Que aunque tiene... Sus limitaciones en la jugabilidad. Al tener... El tema de... Solo los tres botones. Pero... Bueno. La verdad que... Tiene su historia. Está... Está chula. Tiene lo típico. Tiene lo típico. Y... Y... Bueno. El torneo no lo tiene. Pero bueno. Igualmente. A la hora de eso. Pues... Uno se fabrica sus torneos. Y ya está. Que por cierto. Mmm... Comenta... De que... Mi colega... Álvaro... Ultra Gamer Pro... Me... Me... Me va a preparar un repro... De este juego. Porque es un juego. Porque es un juego. Que me gustaría tener. Y disfrutarlo. En... En... Mi Mega Drive. Y... Echarle horas. También. Y... Un saludito. Para él. Que próximamente. Pues... Puede ser. Que... Que hagamos algo. Tanto aquí. En mi canal. O incluso. En el suyo. O incluso. En Retro Golden Game. Con... Con... Y... Y... Y bueno. Y quien sabe. Y quizás. También. Con el Fijun. Y... Y bueno. Pues... Aquí tenemos los personajes. Goku. Goan. Piccolo. Vegetta. Trunks. Célula. Perfecto. C18. Kirilin. Si señor. Que... En ninguno de Super Nintendo. Estaba este personaje. Freezer. Este tampoco. Y Jineo. Bueno. Pues... Nos vamos a elegir a Trun. Porque me mola muchísimo. Y... Contra Goku mismo. Decis que la banda sonora de este juego. Me encantan. Me encantan todas. No se en que nivel estar. Yo creo que estaba en... En normal. Yo no he tocado nada. La música. Ahí tenemos la música. Bueno. Tenemos los fondos. Aquí. La roca. Gráficamente. Está muy bien. Y yo que sé. Tiene unos colores. A mi me gusta. Aquí vemos la carretera. La meta. Increíble. Es uno de... De mi... De mi escenario. Preferido. En este juego. Este... Me gusta también. Pero me gusta más el otro. Y bueno. Y el ring. Vamos a poner Denamer. Que... Que me mola a mi. A ver. Y voy a hacer una cosita. Eso es. Perdonad si se ha oído algo extraño. Lo que pasa que ahora. Creo que se me va a escuchar más. La voy luego para editar. Me va a costar más. Vamos a ponerla. Esa. Hostia. Ahí. Aquí era. La música. Es que me he puesto los auriculares. La música de este juego me encanta. Y bueno. Aquí para deslizarnos. Pues le tenemos que dar la cruceta. Para atrás. Que rápido va. Comparado con... Hostia. Que me he quedado subnormal. Ay. Cabrón. Y eso. Y... Y yo os digo. Este también le estoy metiendo últimamente. Y disfrutándolo un montón. Yo es que. En la guerra esa de que. Que si Super Nintendo. Que si Mega Drive. Que si. Un juegazo. Es un juegazo. En cualquier sistema. A ver. Ahí estamos. Las magias aquí. Son diferentes. En el sentido de que. Tenemos que hacerlas con el puñetazo. Ahí. Ahí. Te la he jalado. Ok. Ahí está diciendo. Que me sudo la polla. Que soy Goku. Y como te pueda partir. Pues te voy a partir. De hecho está en ello. Pero aquí si lo engancho ya. Si señor. Pues bueno. Pues ahora sí que sí. Voy a quitar los auriculares. Ahí estamos. Vamos. Pues bueno. Pues aquí este especial. Eh. Que se lo quiero dedicar. A mi amigo El Fijun. Que he disfrutado estos juegos con él. A mi colega Guane. Y también. A Álvaro también. Que a ver si. Si salen las cositas guay. Y. Y hacemos algunas cosas. Que seguro que no lo vamos a pasar muy bien. Que al fin al cabo. Eso es lo que yo busco en Youtube. El. Conoce gente. Y. Y si. En carta haces alguna cosilla con ellos. Pues la verdad que. Que mola. Y. Y nada. Y. Que espero que. Que os haya gustado. Y. Por cierto. Tengo preparado. Lo que pasa que tengo que comentarlo. Un par de videos. Eh. De la Xbox One. Que. Que. No se. No se cuando. Eso. Porque. Yo. Como. Quien vea estos videos. Yo esto me lo tomo de tranqui. Cuando me apetece. Y. Y. Es mi regularidad. Así que. Pero tengo ahí. Dos cositas. Preparadas. Que. Que. Esta guay. Y. Algún día. Estaran por aquí. Por el canal. Bueno. Pues lo dicho. Un saludo. Y a disfrutar. De los videojuegos. Que pa eso están. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!